y hola que tal amigos youtubers aquí su amiguitos de con trayéndoles trayéndoles un nuevo gameplay del playstation 1 en esta ocasión es un juego clásico muy muy clásico de playstation no sé no lo has jugado obviamente no tienes infancia se podría decir también de namco traído de por namco una vez no sé qué chingados traído no sé qué de una llamada no sé no leo muy rápido estamos en las ruinas de un asentamiento de no sé méxico creo que decía no en méxico decía y al final no me di cuenta el de gearsoftware no sé a nomás a soporto mire ese detalle de arrugas dios mío que next gen mira ese detalle mira mira ese 3d poderoso mira mira ese detalle en la ropa ahhh soporto madre pinche bruce lee y el papá de bruce lee con bigote ahí sacando piernas sacando brazos dice pinche king a la verga un gatito la china esta niña rata parecía niña rata no sé y la verga sí ahí está la más bitch de todas las bitches normalmente niña ahí está yaki chan yaki chan típico que lo persiguen a balazo yoshimitsu tiene un personaje favoritos de sobre todo con ese traje que tiene acá valió verga yaki chan ahí está el niggu warren el niggu vamonos a la verga wey y con su marca y se le tatuaron ahí de la verga y pinche demonio y dice oh devuelven mi dinero te que entré señores señores playstation 1 y como digo el que no haya jugado esto pues no tiene infancia muy bien vamos a traer obviamente el modo historia de cada personaje así como he hecho con digimon rumble arena y pues este gameplay lo voy a traer igual día tras día o tal vez interdiario como normalmente a veces se hace así que bueno antes de empezar voy a ver en el option mods esta cosilla que es el game options esta en medium vamos a ponerle infinito tiempo infinito porque a mi me gusta que no corre el tiempo exacto este en medium 2 counts esta bien muy bien déjame ver si esta bien si eso esta bien memory card esta el auto save ok ya le puse estuve configurando algunas cosas pero listo y nada vamos entonces vamos a empezar con el arcade mode modo historia y tenemos por el momento 6 7 8 9 10 personajes para escoger obviamente se van desbloqueando y creo yo que deberíamos empezar con jim ya que jim bueno es el principal no de este juego y después creo que vamos de derecha a izquierda tal vez vamos empezando así ok así que vamos a empezar con jim listo y vamos a ver como nos va de derecha a izquierda vamos a empezar ok 1 2 3 6 6 6 7 7 9 9 10 10 10 10 10 lado y está en medio este en medio un golpe es un golpe no mames y no mames que te pueden violar mira que por porque no la cuento ven toda la gente cuento la gente caramba maldita niña no se deja pegar ojo tremendo la batalla que me manda a ser un super bafle y revés en toda la cara así para que en realidad debía salir volando de cabeza hacia abajo no pero salió todo el cuerpo y vamos a stage 2 contra nina todo miro que empezamos como termine en la anterior ajo si me acuerdo algunas técnicas sobre todo de de yin obviamente después y cambia sus técnicas en tekken 4 para adelante pero eso es después ese solo puro círculo con un diagonal hacia arriba sí es que no sabía y este es el shoryuken esperate que ahorita le saco el shoryuken pero espera shoryuken bummer bummer se la mande a volar a su casa vamos contra yaki chan no mames ley ley eso es ¿Qué pasa el chino de mí? ¡Ay! ¡Déjate agarrar! ¡Déjate agarrar! ¡Toma! Lo que se para ya le cayó a Sharyu ¡Maldado! ¡Maldado! ¡Tremenda pata que me manda a volar! ¡Eso! ¡Bien! Me salió la técnica Esa es la que me necesitaba siempre hacer Que es círculo cuadrado de X triángulo Empieza hacia adelante Círculo cuadrado de X triángulo Si no me equivoco, a ver déjame probar a ver Si me sale primero ¡No! ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ahora era con círculo manteniendo ¡Ah! ¡No me sale! ¡No me sale cuando quiero! ¡Oh! Esa doble patada ¡Oh! ¡Maldado negro! ¡Pum! ¡Hasta que le empiezo a pegar con ganas! ¡Maldado negro! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Que ya me quiere hacer lo mismo que todo el mundo hace! ¡Mira! 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 ¡Mira esa esquivada! ¡Ay! 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 ¡Esquivada! ¡Dios mío! ¡Mira que pro que soy! ¡Es que te agarro patadas negro! ¡Oh! Tremendo cabezazo esa no la vi venir ¡Mira de acá negro! ¡Mira de acá negro! ¡A huevo! ¡Vamos contra el gatito bonito! ¡Contra King! ¡El rey de las llaves! ¡Típico que te hacen las 20 llaves! ¡A huevo! ¡Las 18 llaves! ¡No mentira! ¡Apenas hace 6! ¡Si no me equivoco son 6 llaves consecutivas! ¡Y para hacerlas es jodido! ¡En realidad no se puede hacer! ¡Es bien difícil! Y... ¡Obviamente los que la saben hacer! ¡Pues son unos chuchos! ¿No? Típico que son los profesionales que le sale... Que juegan todo el día a Tekken... ¡Le va... ¡Le va a cagar con esa... ¡Huevadita! ¡Ay! ¡Esa patadita que te dan en el tobillo! ¡Que te hace caer! ¡Es jodido de aquí! ¡Párese! ¡Ay! ¡Ah! ¡Estaba volteado! ¡Por eso no pude cubrirlo! ¡Eso! ¡Toda la jeta ahí! ¡Todo el hocico! ¿Por qué este tiene hocico? ¡Au! ¡Miercoles! ¡Eso! ¡No! ¡Vien a... ¡Cuchar tu vídeo! ¡Au! ¡Oh no! ¡Si me cubrí! ¡Justo me cubrí ahí! ¡Toma! ¡No, no, no! ¡Eso! ¡Eso! ¡No! ¡Era ahí la patada! ¡No tenía que dar ni la... ¡El luchecito! ¡Uy! ¡Esa patada tornillo! ¡Que mete siempre aquí! ¡Toma! 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 ¡Muy! ¡Uto va a ser perfecto! ¡Toma! ¡Sí! ¡Pobre Bruce Lee! ¡In amur! ¡Eso! ¡Uy! ¡Sake el ataque pero! ¡Oh! ¡In amur! ¡Muy! ¡Muy! Voy a volar, míralo, míralo como se cubre, míralo como se cubre, siempre en esa se cubre más, madre maldito, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo muy bien, mira vamos a 8 minutos y ya está en el C7, son solo 10, Warrun que es un chucha con las patadas, tipo taekwondorero, taekwondorero, oh shit, no, es un rival, bien grande de Jin también, Warrun, no sé por qué, pero si son rivales, o en tiempo, te gané con Gates, ni siquiera era Keyo, era Grey, ay, mira le iba a hacer el Shoryuki, ay, 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 el otro que me mandó, me hizo cambiar de dirección, no sabía dónde estaba, en toda la cara, sigamos contra Yoshimitsu, uno de mis personajes favoritos como digo de Tekken, sobre todo con este traje que digo, ese traje de Yoshimitsu que parece una armadura medieval o algo así, me hizo el doble, oh, su puta madre, este es chistoso que sacan unas técnicas más raras, eh, ah, eso era pues, dejarme tirar en eso, eh, viejo, ya decías tú, que no te conozco, típico, ponle la estafadita, punta la carne, ay, ay, le iba a hacer Shoryuki, pero mi ataque es por debajo, aah, Shoryuki, ah, chocose patma, aunque mal hecho en mal hecho, ah, no man, ni generation le ha caído de vivir, no la había ocurrido, ni yo tampoco, porque al Credit X no, m Nargale le caía la pata Chocoseita vamos pero con traje y healthy ya hasta el final, ya... Toma viejo de mierda Uy, mira esa patada cruzada que se metieron Y a mí que me tocó realmente Le debía haber hecho caer No, ¿cómo se cubrió mientras hacía esa patada? Tenía que caerle mi golpe No, 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 mira que me hizo Grey Estuvo muy cerca, estuvo muy cerca Déjate querer Ay, doble patada en el aire Ay, doble patada en el aire Ay, doble patada en el aire Es un golpe No, mira, tener el no great que me hizo Ya decía yo, ya no me ganaba Me voy a demorar 6 minutitos en terminar todo Bueno, en realidad es el gameplay Porque si contamos con todo lo que estoy grabando desde el principio Que fue la intro y todo Pues es mucho menos Ay, maldito Ah, míralo, míralo Pinch y viejo Ay, te defiendes, míralo Ay, te defiendes, míralo Ay, te defiendes Oh, sobo, ta madre Me hizo Shoryuken Pero sin carga Porque él también sabe ser el Shoryuken Au Fue viejo Pero si me estoy defendiendo Pero si me estoy defendiendo Ah, madre Me va a hacer perra No No Ni de mero un golpe Me hizo perra que el viejo Oye, el latigazo Y sé que suena como latigazo Pero no es latigazo Pero suena como latigazo Hijo de fruta, también se hace eso No, 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 no Ay, ¿para qué salte? Aprete hacia arriba, mira Por eso saltó como que se agachó, pero quería saltear Esas defensas ahí, esos esquives Listo Ay, el tío va a ser perfecto No, Shiryuke No, latirazo Su esquiva es por ahí atrás, siempre por la espalda O sea, por el lado izquierdo del personaje Siempre se le esquiva por ahí, porque si lo haces por el otro lado te va a dar Se puede, se puede, pero no es fácil Déjate querer Ay, puta Ay, Dios No, me iba a lanzar encima de él, mira, mira ese golpe Me está ganando este agresivo, me está haciendo perder tiempo Ya, muchas cosas, vamos a ganarle ahora sí, voy a intentar concentrarme un poco más Porque yo obviamente sé que lo puedo ganar fácilmente Espera que me crucé Ah, su puta madre Ay, latigazo con golpe cruzado Ay, no, no, pata voladora Vamos No, pero si estoy yendo para atrás Lo malo cuando sueltas la defensa Pero mira Que le iba a meter la pata en toda la cara No, me hizo la raspadita Eso es bully, no, eso es bully Caramba Viejo maldito Te aprovechas bien, joven Viejo, desgraciado No Mira que me está ganando fácil, ¿eh? No puedo creer que no le pueda ganar en medio Porque el difícil este juego es difícil Y yo lo he probado Bueno, aún le sigue siendo un poco más difícil que los otros Au No No Mira que ya me estoy pasando toda la pinche canción del texto Au, au Pero mucho se agacha ¿Por qué te agachas tanto? Pero ¿What? Pero si estoy hacia atrás ¿Por qué se agacha todavía para que le meta la pata en toda la cabeza? Bueno, ya A ver Pero ¿What? Eso era mío ya Eso se retrocedió Por fin Voy una Puta madre No Lo malo que uno quiere es hacer una pata y le sale otra La del tropito La del tropito No Sopó Me Ezo maldito Oh, mis dos perros Oh wow Así le mueve a Bokostó No Ah Dejadé, aléjadé Pero si se llama est부é Bokostó ¿Qué pasa? No 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 ¡Eso! ¡No! ¡No! ¡Déjate querer! ¡Mira! ¡No! Oye, ¿cómo es posible que me esté dejando ganar tantas veces con este? ¡Siempre le he ganado! Pero si estoy para atrás, ¿por qué me cae la patada? ¡Ah! Eso me pasa por no cubrirme ¡Ja! Ese golpe le va... ¡No! ¡Au! ¡Au! ¡Vamos! ¡No! ¡Pero si estoy yendo para atrás! ¡Hasta que el tremendo Great que le acaba de meter, mira, por poco, ¿verdad? Solo porque justo se acercó ¡Au! ¡Au! ¡Caramba! ¡Que no es el... el Shoryou! Que yo quiera hacer la patada ¡Carácter! ¡Me manda posar! ¡Au! ¡Ay dios! No, pues me dio en la rodillita Mira, puto, me la rodillita Caramba, la tía Ah Ah, que sabe que sé jugar Pero, ¿por qué me está pegando tan fácil? No Me va a ganar Imperfecto Ah, no, ya no Ah Y así pasaron 20.000 veces que le estuve jugando 11 minutos en gameplay Y cuando esto debería haberlo hecho en 5 No, suelta, suelta, suelta Dejo de mío Ahora sí, ahora sí Me estoy callando Me estoy callando Oh, yeah Listo, por fin Dios mío No puedo creer que me haya demorado tanto Bueno, vamos contra Ogre Y... A ver si le gano rápido Este sí me aguantó mejor Wow Ey Es un maricona de la defensa esa que se deja abierto Es una mamá ¡Pum! ¡Pum! ¡Mentó la jeta! ¡Mirame! ¡Pum! Bueno, ahí entonces donde dice Pues no, voy a ser más injusto Lo voy a absorber No sé la energía o se lo come No sé qué pasa, pero Igual lo voy a matar Porque este chistoso Me llega Míralo, míralo, míralo Míralo con pataditas nomás Ahí ya lo maté ¡Tamai! ¡Pum! ¡Mi órgano! Esto tiene toda la cara ¡Uff! Vale Estuvo intenso Sobre todo con GH Que me dejó ganar muy fácil Pero bueno Entonces aquí va la historita Vamos a ver todos los endings Y de repente ¡AZO POTO TAMAR! Y lo rusharon Cuando el pobre Jin Pero uno lo más de ¡Pum! ¡Gesio! Con asistencia Lo mató a Heiashi Pobre sí Lo rusharon con AK-47 Todavía que abusivo Pero ¡Pum! ¡The fuck! Dice el pinche viejo Y de repente el pinche Jin Se volvió demonio A la verga El muro Le sale en alas Y estampado contra el suelo ¡Pum! Miércoles Y no sé cómo sigue vivo el viejo Pero bueno Y se va volando Feliz y contento de la vida Y el viejo dije ¿Qué carajo? Pasó Pero bueno Y vamos a cortar eso Porque creo que siempre Se me pone la pantalla negra No sé por qué Antes se me estaba poniendo La pantalla negra Por suerte ya no Así que nada Yo lo voy a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Este primer gameplay De Tekken 3 Obviamente voy a estar trayendo Cada uno de los personajes Por gameplay Tal vez interdiario También voy a traer Lo que es el Tekken Force El modo Tekken Force Del Tekken 3 Que es muy bueno A ver si lo paso Eso lo voy a traer Después del modo historia Ustedes me van a decir Con qué personajes Primero puedo sacar O tal vez lo saco Con todos Puede quedar Una parte especial De Tekken Force Así que nada Espero que les haya gustado Esta parte Primera parte De Tekken 3 Recuerden si desean más Denle like Comenten Compartan el video Suscríbanse Y nos vemos en un próximo video Amigos Chao Chao